Ayer un grupo de ciudadanos que se llama Contraloría Ciudadana presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Alejo Ríos por todas estas denuncias de nepotismo que habíamos nosotros hace exactamente una semana revelado tras, no digo una investigación, pero tras corroborar. Salto de la socialización de la planilla de funcionarios. Y les quiero contar qué pasó hoy en la Junta Departamental. Y como dice un tipo a quien yo le veo siempre que hace monólogo, no les voy a contar, les voy a mostrar. Entonces vamos a escuchar y ver lo que decía Ramón Ovelar. Es un concejal departamental de la ciudad de Cahuasú, de la bancada colorada. Presentó una moción concreta hoy ante la Junta Departamental en la ciudad de Coronel Oviedo, Junta Departamental del departamento Cahuasú. Escuchemos y veamos lo que decía. La acoración, creo que era el nepotismo acá en el gobierno departamental, tuvimos la oportunidad de mirar la planilla cuando la Comisión de Hacienda se estaba realizando el balance del 2018. Y ayer me entrevistó un ciudadano a la Junta Departamental que hizo eco, hizo esa denuncia, donde corresponde. Y creo que es como Junta Departamental tenemos que también tomar una posición y hacer un pronunciamiento sobre el respeto, que tampoco podemos callar en la Junta Departamental, que el Ejecutivo trae toda su parentela acá en la organización del departamento de Aguasú. Aparte de la ley 5295, la ley 2777, promide a los gobernadores, concejales departamentales, intendentes, concejales municipales, ministros, etc. de tener sus parentelas dentro de una institución. Por eso también hago acotación, verdad, de un tema que ya es muy reiterado, pero tampoco nos debemos dejar pasar así por así nomás y dejar en el olvido y en la incumida. El jurado de falta, cuando se constituye, justamente, acá siempre el amigo Ferreira que habla de ley, él siempre, un vocío de la ley, el juárez está en ley, pero se le olvidó la ley 2777 que habla del nepotismo. Porque su hija está en el jurado de falta, y eso es falta de ética, un concejal que tiene que, a veces, no solamente hacer lo que yo diga y no lo que yo haga. Esa ley que él tiene que practicar también. Bueno, es lo que decía Ramón Ovelar, mocionó que la Junta Departamental se pronuncia ante estas graves denuncias de nepotismo, en el que se denuncia claramente la contratación y nombramiento de la hija de Alejo Ríos, las sobrinas, el concuñado, la amiga de su esposa, en un cargo que no existe, donde le inventaron. Entonces, es lo que pidió. Y, además, dijo, nosotros no podemos tener altura moral para cuestionarle al gobernador Alejo Ríos si la hija de nuestro colega, Gustavo Ferreira, fue nombrada como mujer del juzgado de falta. Así que, estuvo un poquitito ahí tensa la situación. ¿Qué crees que haya ocurrido, Noelia? Es lo que te decía, para que se le haga el aguante, digamos, a Alejo. ¿Qué crees que ocurrió tras esta emoción? Yo ya sé por el final. No sabes, Gustavo. ¿Qué pasó? No sé, con certeza, pero sé lo que va a pasar. No, ya pasó. Por eso, pero es obvio. Le hicieron el aguante a Alejo, seguro. Yo les voy a mostrar. Se lo aclaró, profamilia también de la Junta Departamental. Exactamente, profamilia Alejo. Profamilia de ellos. Ah, quiero contarles de paso, así entre paréntesis nomás. Elida Ríos, estamos esperando que nos atienda el teléfono tal y cual nos prometiste por mensaje. Ah, claro, aclarando lo siguiente, porque muchos me mensajearon esta semana en relación a este tema. Muchas de estas personas están haciendo su trabajo. No estamos diciendo que sean planileros. Es más, muchos de ellos son capaces, tienen la suficiente idoneidad, lo mejor para desarrollar este cargo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una ley que prohíbe tener a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y segundo, la afinidad es la función pública. Es cuando vos estás a la cabeza. Entonces, se trata simplemente de eso. Es una ley. Hay que respetarla. Y si tienen la capacidad suficiente para estar ahí, pueden conseguir trabajo en otro lado. Porque se está restando oportunidad a la gente. Se está rompiendo el principio de igualdad. Cuando vos estás contratando al hijo de, al pariente de, al primo de. Y obviamente, yo que no soy pariente de nadie, tal vez con mejor currículo no voy a entrar jamás. Entonces, por eso la ley prohíbe ese tipo de cosas. Y estamos hablando de una violación de la ley que nadie debe ser cómplice de esto. Yo puedo decirte que si la Junta Departamental le está haciendo el aguante, también está violando la ley. Bueno. Si es que eso es lo que pasó, ¿verdad? Yo no estuve esta mañana. Vamos a ver. Yo les pido que escuchen atentamente lo que dice Vicenta Cano. Pero no solamente escuchen lo que dice Vicenta Cano, la concejal departamental. Sino que miren, miren, qué ocurre detrás de ella, en plena sesión, mientras está hablando. A ver, a ver, a ver. Paraguay fue el país de los amigos y de los parientes. Yo sé que existe, como existen tantas leyes y finalmente se violan, realmente eso sí se violan. A mí me gustaría que investiguemos si tiene perfil, si cumple bien su función, eso sí que yo. Pero ahí sí quiero ser el sijero. Por ser el pariente, ya mencionó el colega, desde alias arriba hasta el último perdaño de las instituciones públicas están los parientes, los parientes. Llámense hijos, hermanos, tíos, sobrinos. Porque el país es así. Tenemos, en educación pues estamos muy por debajo. Y muy poca gente preparada existe. Así que yo, en ese sentido, digo que no vale la pena mencionar. Pero si no están cumpliendo bien sus funciones o no tienen el perfil para esa tarea, ahí sí van a tener mis dos manos alzadas. Pero caso contrario, porque es así nomás, no estoy de acuerdo. Y me adelanto a si vamos a votar este caso, de decir que no, y fundamento muy bien. Y después, si vamos a ir purgando, seguro que en cada ministerio, en cada institución es pública. Si miramos los cargos talentos, ya topa también, hasta el Mireco, jae Intendente, jae, este, el Mireco Concejal, o el Mireco la Intendenta, jae, y así sucesivamente. Mis apreciados colegas, no vale la pena venir a debatir este tema, habiendo tantas necesidades dentro del departamento de Cajado Azul. Yo aclaro por qué no estoy de acuerdo de que toquemos, ni siquiera toquemos este tema aquí en el Pleno de la Junta. ¿Para qué vamos a tocar el tema en el Pleno de la Junta? Hay tantas leyes que se violan. Sí, y todo el mundo todo viola. ¿Qué es lo que es tanto esta ley, cita de cuarta, que violemos también? Sí, sí. ¿Y el principio constitucional de igualdad para el acceso al trabajo? Sí. No, Vicenta Cano, te voy a... Es familiar. Vicenta, no sé. Yo quiero decirle algo, si estás viendo el programa o si estás escuchando, o seguro le van a contar, ¿verdad? Vicenta Cano, dijiste que era un tema irrelevante porque hay tantos problemas que tratar. ¿Y sabes por qué hay tantos problemas en el departamento y en el país? Porque hay nepotismo. Porque hay chonguismo. Claro. Y ella comenzó diciendo, este es el país de los amigos. Y no era eso lo que queremos desterrar, señora concejal departamental Vicenta Cano. Ese sincericidio de decir, hay luego tantas leyes que se violan, ¿qué vamos a venir a debatir eso? Pero por favor, en serio, que alguien le asesore a esta señora, no se puede decir eso. Lo peor del caso es que nadie le dice nada. Absolutamente nadie le dijo nada después. No, se fetejó, se celebró. Sí. Pero te digo, es el colmo del descaro, es el colmo de la normalización, de la violación de las leyes. Es decir, ¿qué tanto que se viole una ley? Es una ley más. De las tantas que se violan en el parámetro, en serio que vergüenza. Y ahora quiero poner en mudo la imagen y quiero ver lo que está pasando detrás de lo que decías. Un lindo diálogo ahí, a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba detrás de Vicenta Cano cuando estaba hablando en el pleno? El presidente de la Junta, Gabriel González Torres, con el secretario político, Gustavo Ferreira, cuya hija es Ujier, del juzgado de falta, dependiente directamente de la Junta Departamental, coordinaron ahí qué iban a hacer. Claro que sí, evidente, obvio. Se olvidaron de que la Cámara no hacía muy primer plano a Vicenta, entonces tuvieron que resolver. Esas caras son épicas. Son épicas y reveladoras, te digo. Bueno, esto es lo que pasó. Pero ya está en la fiscalía una denuncia. Hay una declaración de Alejo Ríos en la ciudad de Caguazú, donde se siente más cómodo y dice lo que quiere. Vamos a tener después. Eso vamos a dejar como frutillita para la torta. Hoy es viernes.